Lo que hizo en Dune Stellan Skarsgård para transformarse en el enorme varón Vladimir Harkonnen es una verdadera locura. Y para no perderte estas curiosidades de peliculones, no te olvides darlas a seguir. Como veis, usó estas gigantescas prótesis. Para ponérselas y maquillarse tardaba 8 horas. Más las horas que durase el rodaje sumado a otras 2 horas para quitarse todo. Pero entonces, ¿cómo iba al baño durante estas más de 12 horas? Pues no iba. El actor, que ya tiene 72 años, no bebía nada durante la jornada. E incluso cada mañana tomaba medicamentos antidiarraicos para no necesitar ir al baño durante estas largas horas. Pero esta no es su primera vez. El actor odia las transformaciones usando efectos digitales. De hecho, mientras que en Piratas del Caribe 2 todos los tripulantes del holandés errante usaban CGI, Stellan era el único que eligió maquillaje real. Comentaba que mientras la tripulación estaba lista en 5 minutos, él tardaba 6 horas cada día de rodaje para convertirse en vil albotas.